Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos como todos los martes reunidos para conversar de cine, conversar del séptimo arte, conversar sobre esas películas maravillosas que se han quedado en nuestra memoria, esas películas que nos han tocado el corazón, nos han tocado el alma, nos han hecho crecer, nos han hecho llorar, nos han hecho emocionarnos, pero especialmente nos han dejado un mensaje trascendente, un mensaje maravilloso, una posibilidad de reflexionar sobre quiénes somos, qué hacemos acá en el... ...los seres humanos. Y en ese sentido, el séptimo arte nos ha dejado películas extraordinarias a lo largo de la historia, desde que fue creado, desde aquella época de los hermanos Lumière. Nos ha dejado grandes obras que van precisamente dirigidas a esa línea. Y yo particularmente creo que son las grandes películas las que nos van a dejar esas grandes enseñanzas sobre el ser humano, ya sea desde el punto de vista individual o desde el punto de vista colectivo. Y de ese es del tema que precisamente les quiero hablar hoy con esta cinta que quiero compartir con ustedes. Les voy a hablar de una película que como película en sí, como cinematografía, le vamos a encontrar varios errores, muchos errores diría yo, pero que en mi opinión la historia es tan interesante, bueno, tiene que ser interesante por su base, ¿no? Y ya vamos a ver eso. Pero es tan interesante, pero tan interesante, que creo que es muy valioso que conversemos sobre él, que hablemos sobre él. Vamos a conversar sobre la película El hombre bicentenario, una película de 1999, protagonizado por ese lamentablemente fallecido y en circunstancias tan triste, ¿no? Ese actor Robert Williams, ganador de Mosca, mejor actor secundario, si mal no recuerdan por aquella película que escribiera en una oportunidad más. Esta cinta es realmente, no un libro, sino una historia de Isaac Asimov, que es el gran escritor ruso, nacionalizado estadounidense, que se dedicó principalmente a trabajar obras de ciencia ficción. Está basado en su libro El hombre positrónico y como todos los libros de Isaac Asimov, pues, busca el tema futurista, específicamente el tema de robots, que focaliza la gran inspiración de Asimov para hablar desde estos seres del ser humano, de los conflictos del ser humano, de los grandes problemas del ser humano. Les decía que fue protagonizada por Robin Williams, un papel muy interesante donde Robin Williams va a pasar del drama a la comedia y lo hace con bastante facilidad. Robin Williams es un actor conocido principalmente por ser un comediante, sin embargo, en mi opinión, es un actor que pudo haber explotado mucho más su vena dramática. Tiene una excelente vena dramática, evidentemente por las razones lógicas de ser tan buen comediante y yo creo que Mork, de la serie Mork y Mindy, lo marcó para la eternidad, pues, se quedó principalmente en cinta de este tipo. Sin embargo, en películas como, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos, o en esta misma película, El Hombre Bicentenario, o la película con la cual gana el Oscar, o de un psicólogo, demostró esa vena dramática que tiene y cómo le pudo haber sacado tal vez mayor punta a esa vena. Bueno, las circunstancias de su muerte, de su suicidio, es por todos conocida, nos sorprendió a todos, nos conmovió a todos y nos hizo reflexionar a todos sobre muchas cosas, ¿no? A mí particularmente me recordó ese poema Reír Llorando, esa historia de Garrick, muchas veces vemos la cara de las personas y no vemos lo que puede estar dentro, vemos la risa y no vemos el sufrimiento. Yo creo que Robbie Williams tenía un poco de eso, un actor que manifestó en varias oportunidades de sentirse muy solo. Fue dirigida por un director bastante convencional, ese tipo de directores que hacen exactamente lo justo, y yo creo que en El Hombre Bicentenario pues intentó dar un poco más allá, que la mayoría lo conoce, dirigió las dos primeras entregas de Harry Potter, dirigió las dos entregas de aquella famosa película Mi Pobre Angelito, ¿recuerdan? Y ya había dirigido y dirigió a Robbie Williams nuevamente en la película Mr. The Fire, así que pues un actor, un director bastante conocido por películas evidentemente muy comerciales. En El Hombre Bicentenario, en mi opinión, intenta ir un poco más allá, intenta meterse un poco más allá y tal vez por esa razón, por no ser un director muy ducho en este tipo de temas, creo que la película en algunos momentos se le va de las manos y se hace muy larga y muy densa en cosas que no eran tan necesarias. Pero como les decía, a mí particularmente lo que me encanta de esta película es la metáfora que nos deja sobre la vida. La película va a narrar a través de 200 años, por eso se llama El Hombre Bicentenario, la vida de un robot, el robot Andrew. Andrew es un robot que adquiere una familia, pero el padre de la familia, protagonizado muy bien por cierto por Ian Mason, descubre que ha obtenido un robot especial, un robot que de una u otra forma siente una curiosidad casi humana y que de una u otra forma es capaz de comenzar a entender y preguntarse sobre las emociones. Eso hace que este señor comience a prestarle muchísima atención a Andrew y bueno, es lo que va a dar pie a la película. Andrew resulta ser un robot creativo, comienza a hacer relojes a través de eso, logra una fortuna muy interesante y decide solicitar su libertad. Eso hace que se vaya a recorrer el mundo y a buscar realmente quién es. Y en esa búsqueda que hace Andrew, pues evidentemente va a ser realmente una búsqueda de lo que es la humanidad. Andrew comienza a hacerse preguntas sobre qué es ser humano. Porque para poder convertirse en un humano, que es en el fondo lo que el robot quiere, en primer lugar necesita preguntarse, que es muy interesante, como el amor. Y precisamente de eso era que quería conversar en esta oportunidad. Porque si yo les hiciera la pregunta, ¿qué nos hace humanos?, yo me contestaría cada uno de ustedes. ¿Cómo sabemos que somos humanos? O sea, ¿podemos saber que estamos vivos? Después, la famosa duda metódica de Descartes, la famosa pregunta de Descartes, esa fue quizás la gran pregunta de la filosofía que hizo que pasáramos de la filosofía clásica a la filosofía contemporánea. La pregunta de Descartes, ¿cómo sabemos que existimos? Y entonces Descartes responde de una manera muy interesante, pienso, luego existo. O ese luego que está presente en la duda cartesiana, a veces se llama el interpretado, ¿no? Como primero pienso y luego existo. Sin embargo, no es esa la fórmula que utiliza el filósofo. El filósofo utiliza la fórmula clásica de la argumentación, es decir, pienso, por lo tanto, existo. No pienso y después existo. Ese luego traduciría por lo tanto. Es decir, ¿cómo soy capaz de pensar? Entonces existo. Porque independientemente de las otras dudas que pueda tener sobre mi existencia, hay algo que no se puede discutir y es precisamente lo que conocemos como la duda metódica, ¿no? Cómo Descartes comenzó a dudar sobre sí mismo y a dudar sobre la realidad y a dudar sobre otras cosas, hasta llegar al final a una certeza. Y esa única certeza es que realmente existe. Y fíjense cómo de una u otra forma esa duda metódica nos ha acompañado al cine en muchos momentos. Un ejemplo claro, clarísimo, muy comercial y muy interesante fue la saga de Matrix. ¿Qué nos plantea en el fondo Matrix? Nos plantea que vivimos en una fantasía. Pues que esta realidad que creemos que existe realmente no existe. Y es lo maravilloso y lo terrible, al mismo tiempo, de la película Matrix. Pero realmente, ¿qué nos hace humanos? Existir nos hace humanos. Si a eso vamos, entonces los árboles existen. Si a eso vamos, bueno, el COVID-19 existe. Los animales existen. Entonces, eso es, yo creo que la cosa va más allá. ¿Qué nos hace humanos? Si le preguntamos eso a un teólogo, a alguien religioso, tal vez diría que nos hace humanos el hecho de tener un alma, ¿no? Que somos los únicos seres, según la religión, que tiene un alma. Cosa que yo particularmente discuto profundamente, ¿no? Me parecería algo muy terrible de parte de Dios habernos dado específicamente un alma a nosotros, porque somos lindos y bellos. De hecho, la tradición cristiana va a decir que es la posesión de esa alma la que va a generar la famosa caída, ¿no? Que aquel hermoso ángel Luzbel se convierte en demonio cuando se niega supuestamente a aceptar que Dios encarne en un ser humano. Supuestamente la tradición dice que Dios reveló a los ángeles su decisión de encarnarse en un ser humano. A otros dicen que reveló a los ángeles la intención de crear al hombre y dotarlo de libre albedrío, darle un alma y supuestamente Luzbel se negó a eso, ¿no? Con la famosa frase me niego a arrodillarme ante alguien creado después de mí y carente de mi gloria. Que supuestamente eso causó la caída. Cosa que en retrospectiva, viéndolo de una manera filosófica, me parece un poco absurdo porque esa demostración de Luzbel demostró libre albedrío. Así que me parece una contradicción, pero bueno, es algo que tiene que ver con la tradición. Pero, ¿es realmente entonces el hecho de poseer un alma lo que nos hace humanos? En el caso del hombre bicentenario, algo creado, un robot creado, entonces podemos decir que no tiene alma. Por lo tanto, en sí, Andrew no podría ser un ser humano. En la película, cuando él solicita, de una u otra forma, a la presidenta de las naciones que se le declara humano, la razón que le da la presidenta para decirle que no, es que le dice que no va a morir. Por ser un robot no va a morir y que eso sería terrible, declarar como humano a alguien que no va a morir cuando una de las características típicas de los seres humanos es que vamos a morir y por esa razón, Andrew decide morir en esa escena tan hermosa. Andrew no solamente decide y decide decidir, es una aberración, pero yo que tengo un perro, yo creo que esto en algunos momentos demuestra tomar decisiones, no solamente que yo lo lleve o lo traiga, sino que en algunos momentos el perro me demuestra la capacidad de poder decidir hacer una cosa o hacer la otra. No voy a discutir en este momento con teólogos ni con suólogos ni nada de esto, pero es la impresión que me da de convivir con este animal. Entonces pareciera que tampoco es el tema de la decisión. Como les decía, tampoco creo que sea un poco el tema del alma. Echeverría, el gran escritor en su autología del lenguaje plantea que lo que nos hace humanos es el ser capaz de poseer un lenguaje simbólico y yo particularmente creo que por ahí van más los tiros. Yo creo que de todas estas teorías, quien podría tener más razón de ser es Echeverría. Creo que tal vez la característica más significativa, más diferenciadora de los seres humanos es que tenemos un lenguaje simbólico y al tener un lenguaje simbólico somos capaces de preguntarnos sobre nuestra vida, de crear un futuro. Un perro no se pregunta sobre su vida, un perro vive, un animal vive, una planta vive, pero solamente el ser humano es capaz de preguntarse sobre su vida, sobre quién es y para qué está en el mundo y por qué estamos aquí y todo lo demás. Tal vez eso sea. Sin embargo, mi pregunta es, hasta allí se redunda. Ahí podemos centrar lo que es la humanidad. Realmente podemos decir que eso, solamente eso es lo que nos convierte en seres humanos, la posición de un lenguaje. Yo a veces me pregunto con este tema de los derechos humanos y todo esto, me pregunto si la humanidad de pronto no será algo que que tiene que ver más bien con nuestras acciones y por eso me gusta tanto el hombre bicentenario, por eso esa película plagada de muchos errores, me gusta tanto y me hace pensar tanto cada vez que no veo, que la veo, porque realmente el hombre bicentenario me ha hecho reflexionar mucho sobre eso. No será que nos hacemos humanos en función de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos. No será que la humanidad no es algo que debemos tener por derecho. Los derechos humanos dicen que por el mero hecho de nacer ya yo tengo unos derechos, porque nada más por el hecho de nacer ya yo soy un ser humano. Evidentemente yo no voy a decir que eso esté malo, no me creo con el derecho de decirlo. Pero sin embargo sí me hago una serie de preguntas y una de esas preguntas es ¿no será realmente que nos hacemos humanos en la medida en que vamos tomando decisiones y vamos construyendo una vida desde los valores que deberían dirigirnos como humanidad, como planeta, como seres? ¿no será que nosotros podemos perder nuestra humanidad? ¿no será que nacemos humanos porque definitivamente cuando observamos a los niños con atención, incluso se han hecho experimentos en ese sentido, estudios en ese sentido, que han demostrado que de una u otra forma el afán de altruismo está presente con nosotros cuando somos muy pequeños. ¿no será que con el tiempo, a través de las decisiones que tomamos, vamos perdiendo nuestra humanidad y nos vamos convirtiendo en otra cosa? ¿se le puede llamar humano a una persona que agarra un martillo y asesina a la esposa frente al niño simplemente por un ataque de rabia? ¿a eso se le puede llamar humano? ¿se le puede llamar humano a una persona que, teniendo plena conciencia de lo que está haciendo, es capaz de destruir un país, de llevar a sus ciudadanos a la miseria, a la ruina? ¿se le puede llamar humano a una persona que ha sido capaz de enriquecerse a costa del dolor y del sufrimiento de otras personas? ¿a eso se le puede llamar realmente humano? ¿por el simple hecho de existir? yo particularmente me hago mucho estos cuestionamientos, y es los cuestionamientos a los cuales me llama precisamente el hombre bicentenario, son las grandes cosas, preguntas que esta película me plantea, y por eso les recomiendo profundamente que la vean desde esta visión, y que nos preguntemos un poco en ese sentido, pues, hasta dónde podemos o no podemos llamarnos humanos, yo me pregunto si no habrá personas que ya definitivamente perdieron su humanidad, perdieron su derecho a llamarse humanos, entra la pregunta por supuesto de quién puede decidir, quién es humano a decidir, si una persona que puede ser condenada a muerte, y cuando decido sobre la vida o la muerte de otra persona, hasta cierto punto no estoy decidiendo sobre su humanidad, por eso les recomiendo que vean el hombre bicentenario, y que la vean desde estas preguntas, desde estas dudas, desde estas incógnitas, que yo creo que es precisamente la gran riqueza de la película, seguir a este robot en la búsqueda de su humanidad, seguir a este robot a través de elementos como el agradecimiento, como el amor, seguir a este robot en su descubrimiento por la vida, en cómo el robot se maravilla ante cosas que a nosotros nos resultan tan sencillas, como por ejemplo desayunar unos huevos fritos, unos huevos revueltos, tal vez nos haga preguntarnos sobre, ¿no será que esta vida tan rápida, tan dinámica, este mundo tan egoísta, esta sociedad tan vacía, no estará perdiendo parte de la humanidad? ¿Se le puede llamar a esta humanidad cuando ante una desgracia tan grande como el COVID-19, que está causando lo que está causando, y no estoy hablando solamente de muertes, hay personas en las redes sociales que lo único que les preocupa es que Adele rebajó y está más flaca, realmente se le puede llamar humano a una persona que ante tanta desgracia en el mundo, su única preocupación es esa, si Adele rebajó o no rebajó, o cómo rebajó. Yo creo que el hombre bicentenario es una película que nos debe ayudar a reflexionar realmente sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo creo que el robot Andrew, si lo seguimos con atención y lo observamos con atención en las grandes decisiones que toma, en la búsqueda de su propia humanidad, en el entender cuáles son las cosas realmente importantes, yo creo que observar a esa película con atención y seguir ese robot con atención nos puede ayudar a hacernos preguntas muy interesantes sobre quiénes somos, cómo estamos viviendo la vida, qué estamos haciendo realmente en la tierra, y la gran pregunta, si realmente merecemos que se nos dé ese calificativo de humanos. Así que, pues los invito a ver esta película, esta bella película, en mi opinión, desde estas preguntas y haciéndonos estas preguntas. Y seguramente el robot Andrew, ese robot tan interesante, interpretado de una manera tan simpática por Robin Williams, ese hombre que fue capaz de quitarse la vida cuando todo el mundo pensaba que era totalmente y completamente feliz y que había logrado el éxito solamente por tener reconocimiento internacional, solamente por tener fama, solamente por tener dinero, sin embargo, terminó quitándose la vida en su apartamento, colgándose por un cinturón. Yo creo que de una u otra forma esta película nos puede ayudar a preguntarnos sobre cómo estamos llevando nuestra propia vida, qué estamos haciendo por nosotros mismos y cuáles son realmente las decisiones que estamos tomando para acercarnos a ser cada vez más humanos o, en mi opinión, alejarnos de eso y convertirnos en otra cosa. Una cosa que yo definitivamente no sé qué es, pero lo que sí estoy convencido de que es una aberración. Y es lo triste. Así que, pues, les recomiendo profundamente que vean el hombre bicentenario, que disfruten de esta película y que me comenten, me comenten si alguna de estas preguntas y alguna de estas inquietudes, pues, pues, les ha tocado. Así que, gracias por estar acá nuevamente, gracias por haberme acompañado en esta nueva edición de Cine para Crecer y, pues, los invito a que nos veamos por acá todos los martes a las 6 de la tarde, ahora a Costa Rica. Búsquenos a través de nuestra fanpage Prometeo Online. Búsquenos en nuestra página web www.prometeoonline.com. Dejenos sus comentarios, denle like a nuestras publicaciones, lean nuestros artículos, nuestros videos. Vamos a continuar manteniéndonos en contacto, pues, para continuar conversando, aprendiendo y creciendo para ser cada día mejores. Y yo creo que ese es el objetivo que deberíamos tener en nuestra vida. Gracias, hasta luego y que tengas una excelente tarde. Gracias.